Llegó el primer avance del capítulo 31 de la telenovela turca Senzal Kapimi, Tú toca mi puerta. Aquí están los detalles. Eda y Deniz llegan a la oficina pero los paparazzi se esperan delante de la puerta. Tras Serkan y Selin llegan juntos. Los paparazzis le preguntan a Eda, en primer lugar señor Serkan, tras usted empezaron a una nueva relación. ¿Por qué este amor tan grande se acabó? En la entrevista también Serkan se queda al lado de Eda. Cuando Serkan está en la sala de reunión Eda viene agarrando los globos rojos y de forma de corazones. Vemos que Eda, Deniz, Serkan y Selin dan la entrevista a los paparazzis juntos. Eda les dice, la vida nos hace sorpresas. Y también a mí hizo una sorpresa muy bonita. Yo estoy muy feliz. Que todos estén muy felices. Mientras Eda trabaja delante del ordenador Serkan la mira. Tras Serkan le dice a Eda, ¿entonces cuál amor fue más bueno? Eda responde, no lo entendí. Serkan continúa preguntando, ¿Sercan o Deniz? Eda sopla los adornos hacia la cara de Serkan. Mientras Eda entra a la oficina Deniz la acompaña y despide de Eda. Luego Selin dice, yo quiero invitar a la cena a los dos con Eda. ¿Qué les parece? Eda la mira muy sorprendida. Serkan se ve triste, mira al espejo. Tras habla con Melo. Está muy enojada y dice, yo no voy a permitir que Eda utilice a Deniz. Yo no voy a ser figurante cuando ella es la protagonista. Melo intenta acalmar a Serkan pero no logra hacerlo. Selin las escucha escondiéndose detrás del pared y agarra a su móvil. Habla consigo misma y dice, entonces es así señora Eda. Selin entra y Melo se esconde. Cuando Selin entra en la habitación, Melo de repente cierra la puerta. Melo habla por teléfono y dice, como sabes hay la cena esta noche. Yo decidí eliminar la parásita Selin. Selin toca la puerta, intenta abrirla. Por fin abre la puerta y mira muy sorprendida. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.